¿Sabías que la flor de cuatro pétalos de Nuestra Señora es un mensaje cristo-céntrico? Sí, en esta pequeña flor nuestros indígenas entendieron que el mensaje no era ella, sino era Jesucristo. Y esta flor de cuatro pétalos nos indicaba el centro del universo, el lugar donde procede la vida, el niño sol y los cuatro puntos cardinales. O sea, la presencia de Jesús. Y bueno, pues cuando vemos esta flor hermosa que nos dice que es un jazmín mexicano, los indígenas entendieron que el mensaje era Él. Y bueno, en los últimos descubrimientos que he tenido en la Virgen de Guadalupe, he encontrado también otro detalle importante, la flor del conejo. Esta flor es un árbol que es muy reconocido y data desde el Medio Oriente. Esto está ligado con la historia de Cristo. La historia dice que este árbol fue el que utilizaron el madero para hacer la cruz de Jesucristo. Se dice que la historia que la planta se sentía triste porque iba a ser utilizada para que fuera crucificado Jesús. Y Jesús dijo, este árbol que van a utilizar no crecerá como el árbol de la crucifixión. El árbol quedará bajo, o sea, no sería un árbol grande, sino ahora sí iba a ser un arbusto. Pero quedaba con una marca que tenía flores de cuatro pétalos, que tenían unos pequeños puntos en cada uno de los pétalos. Y en el centro simbolizaba como si fuera una corona. Es una historia hermosísima que nos recuerda el mensaje de Jesús entre nosotros. Esta flor que tiene muchos colores, pero la especial es la blanca, que es la pureza del alma. Pero también vamos a conocer la que es color tinto, que es como la sangre derramada de Jesús. Esto es muy tradicional, en parte de Norteamérica y en Europa, de los simbolismos de esta flor. Un placer, Juan Tadeo Poon, investigador. Gracias, Juan Tadeo Poon, investigador. Nos perm learned after, para reaccionar este árbol con una única escravencia Digital en Colombia. Estudi a todos los búsqu Santa de Colombia. Las escravenciones que hayan Barkame y satisfying parece que te decuma. Más en Colombia, se ch figuring una gn?!? Gracias por ver el video